Cuando dices que te veo así Solo imagina que tú eres capaz De escucharme reír Pues mi conciencia Quiere perderse en tu piel Correr en tu mente La que tanto siente en los días Sonido cuando tú me miras Mira que rico es así Cuando me cantas que eso no eres para mí La gente me va a decir Que suerte tengo Mira que me toque Te sientes como es que te pierdes Si a donde quieres voy Te quiero consentir todo el día Mi acorde favorito es tu risa Mil veces yo te conocería Me encanta recordar que eres mía Y si paramos aquí Te dejaría muy claro Que soy para ti Tus modos ya me aprendí Y los llevo conmigo Cuanto más te extraño Mira dime lo que sientes Como es que te pierdes Si a donde quieres voy Mira dime tus problemas Si al final me llevas Soy solo para ti ¿Qué más puedo pedir? Si eres tú lo que busco una eternidad Te busco todo de mí Sin cambiar nada Te quiero consentir todo el día Mi acorde favorito es tu risa Mi acorde favorito es tu risa Mil veces yo te conocería Me encanta recordar que eres mía Te quiero consentir todo el día Mi acorde favorito es tu risa tu risa mil veces yo te conocería me encanta recordar que eres mía mil veces yo te conocería